La consultoría del gestor al consumidor emitió una carta al Ministerio de Energía y Minas en la que le solicita la suspensión o que se deje aplicar la Ley 971 ya que esta afecta a otras leyes como la Ley de Reforma a la Ley 272, Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley 998, Ley de Variación de la Tarifa de Energía Eléctrica al Consumidor, y la Ley 720, Ley del Adulto Mayor, y a la Ley 160, Ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas. Que nosotros le estamos solicitando por medio de esta carta la suspensión de la ley porque el poco subsidio que nos queda, que es de un 25%, vuelva a la normalidad. Antes la empresa te estaba dando el 50% o el 48% y no pagaba IVA, pagabas el IVA solamente el 7%. Con esta ley vos pagas hoy en día, si te pasa más de 151 kW hora a mes, pagas el 15% del IVA, encareciendo el consumo energético en los hogares nicaragüenses. ¿Qué significa? Al suspenderla, volvemos a los subsidios cruzados, que no es lo mejor, pero es lo más conveniente por la tasa de desempleo que vivimos creciendo en Nicaragua, que actualmente está en un 15.70%. Esto lo que estamos haciendo es solicitando para beneficiar el abanico más amplio a todos los consumidores de Nicaragua, especialmente a los usuarios de energía eléctrica con tarifas T0 y con tarifas, digamos, también T1 y de asentamiento. Arriola dijo que las denuncias por alta facturación de energía han disminuido. Porque la empresa ha estado sabiéndola jugar, se podría decir, ha estado acomodando los kW de los clientes que han estado reclamando. Actualmente, para este tiempo llevamos alrededor de 270 casos, actualmente llevamos la mitad, porque la empresa, repito, ha buscado la manera de cómo no se le haga muy grande la cartera, digamos, de déficit de pago por parte de los consumidores y usuarios nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.